Bueno, vamos a compartir ahora los detalles del testimonio clave del exsecretario parlamentario del Senado, Mario Pontacuarto, quien volvió a contar con lujo de detalle la ruta del dinero, la denuncia que él comenzó y que se escuchó tantas veces, pero ayer ante el Tribunal Oral Federal número 3. Exactamente, volvió a confirmar que la orden de pago la dio el expresidente Fernando de la Rúa, de quien se espera hoy su declaración, pero veamos qué sucedía ayer. Y finalmente, 12 años después, llegó el día. El exsecretario parlamentario del Senado, Mario Pontacuarto, declaró en el juicio que el Tribunal Federal Oral número 3 sigue contra el expresidente Fernando de la Rúa y otros 7 imputados por las coimas en el Senado en el año 2000 para aprobar la reforma laboral. Durante más de 4 horas, volvió a contar cómo se gestó y se instrumentó el caso de corrupción institucional más grande de este siglo. Pontacuarto confirmó que de la Rúa le dio la orden de pagar las coimas y contó con lujos de detalles cómo se llevó el dinero de la SIDE. ¿Qué los motivó a hacer la confesión? Los motivos fueron motivos de índole personal, los expliqué largamente frente al tribunal, pero que fundamentalmente fue una actitud de conciencia y que sólo sé el motivo por el cual lo hice, que fue lo que fue el reportaje de Vilosio después que le hizo a Cantarero, el seguimiento que me hizo ella, el fallecimiento de Alfredo Bravo, al cual yo no le pude decir, una persona que apreciaba mucho, al que no le pude decir lo que había pasado, y por último, decirle la verdad a mi hijo, que estaba orgulloso de mí y tenía que enfrentarme a él para decirle que el padre era un corrupto, preferí decírselo yo, y eso me desahogó y me decidió a poder presentarme a la justicia. Entre los imputados se encuentra el expresidente del bloque de senadores nacionales del Partido Justicialista, el entrerriano Augusto José María Alacino. Está, junto a otros tres ex senadores, acusado de cohecho. ¡Aca, aca, aca! ¿Con qué interés? ¡Venga! ¡Un segundo! ¡Tranquilo! ¡Acá, acá, por favor! ¡Tira, gállete! ¿Con qué interés? ¿Se queda un segundo, por favor? ¿Podría parar un segundito? Voy a declarar después y le voy a contar todo después la verdadera versión. Bueno, pero ¿podría parar un poquito? ¡No, no, no, no! ¡No puedo, no puedo!